¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy me van a acompañar a tomar unas fotografías para una marca de ropa. Por si no lo sabían, en mi carrera, comunicación, nos enseñan a tomar fotos y cómo se debe hacer correctamente. Yo no soy profesional aún, pero lo intento hacer. Poquito a poquito vamos trabajando en eso. He tomado fotografías a personas que conozco en el gym y una vez a unas personas que me lo pidieron en el centro de mi ciudad. Pero este soy de historia aparte. Esta marca me contactó por medio de fotos de amigos del gimnasio y les gustaron mis fotos y me contactaron. En un principio me propusieron hacer tomas de sus atletas y pues de su ropa, pero aquí viene mi desafío. ¿Cómo tomar una foto para un producto? Investigué e inspirándome de otros atletas conocidos como Carlos Velcas y David Leite, tuve un poco más de noción del trabajo que yo quería entregar y hacer para la marca. Días antes esta marca me vuelve a contactar y me dice ¿Nos puedes ayudar con unas fotos para unos autos? Y si también pues con unos videítos. Y mira, en ese aspecto de autos, sí ya tengo experiencia porque ya antes he participado en concursos de fotografía de mi ciudad sobre autos. La verdad, no sé qué tiene que ver autos con ropa, pero bueno. Empezamos con los autos porque cuando llegué, no todos sus atletas habían llegado. Bueno, ella es la que me está ayudando, se llama Karina. ¿Para qué estás reforzando su Instagram? ¿Cómo lo dices? Pues dueño, estoy muy caro. Ah, es que son las 10 de la mañana, pero en un domingo, entonces es un poquito complicado para ella porque yo así me mantendrá temprano. En sí, este video iba a ser un vlog, pero la verdad iba a ser complicado grabarme a mí mismo y estar centrado en lo que tenía que entregar. Entonces, una amiga llamada Karime, que es la del anterior clip, me ayudó a grabar casi todo este evento. Por no decir que sí, todo. Y si un día se llega a monetizar esto, créeme que te daré la mitad. También la marca me prestó un poco de su merch, que la verdad yo me sentía muy flaco con una camisa Oversight, que pues es la misma del clip anterior, pero la playera ya estaba, uff, 10 de 10. Aunque con el calor se sentía muy, muy horrible. Porque, no se los dije, pero esto se grabó un domingo a las 10 de la mañana en el mero sol. Que sí estaba bueno para las fotos, pero el calor durante la sesión, uff, estaba horrible. También tenía un problema que pues las marcas de otras franquicias pues aparecían en las fotos. Que si quieren publicidad, pues deberían patrocinar a los atletas, ¿no? Pero pues yo en este caso, yo no quería que aparecían, porque pues podían agarrarnos como promo. Entonces, en las fotos evité esto. ¿Cómo hice esto? Probando diferentes ángulos. Y también recortando imágenes. Después de un largo rato, llegaron todos sus patrocinios. Y ahora pues era un nuevo reto, organizar a todos ellos. Para foto individual no había problema. Pero para foto grupal me tarde más en acomodarlos que en tomar la propia foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo que me di cuenta cuando estaba grabando exactamente el vídeo es que con el teléfono como tiene ayuda con el estabilizador propio pues no se nota tanto cuando mueves con la mano pero cuando grabas con una cámara profesional pues claro estas y más cuando es para fotografía pues no tiene tanto un estabilizador entonces supongo que las cámaras que están hechas para vídeo pues si la traen está en este caso pues creo que no la trae y ya cuando estaba editando el vídeo me doy cuenta que o caray todos bueno la mayoría de los vídeos están como que con un cierto movimiento que no me gustaba a pesar de que intenté estar lo más estable sólo unos dos vídeos fueron que me salieron muy muy bien entonces claro al juntarlos como que se ve extraño de que pues este esta parte de este fragmento si está muy bien muy estético pero corte a unos segunditos después es donde está algo movida y pues no sé también cambiaba la tonalidad es lo que me di cuenta porque claro con una cámara normal pues supongo que el hizo se va haciendo en automático en esta cámara también se iba haciendo lo hizo automático pero tardaba un poco más en responder si pasabas de la oscuridad a la luz pues tardaba a poner unos cinco segundos que ahí noté que para unas tomas de una persona a la que le pusimos una camisa en ya fue lo bueno que al cerrar el vídeo hizo estos cambios extraños de hizo entonces dijimos bueno eso pues ya queda de sobra no hay tanto problema también algo que empecé a implementar fue enseñar las fotos a pues en este caso al que lleva a la marca porque claro es una idea diferente pues las que tú tomas las fotos y pues nada más tú dices a pues esto está chido está no pero cuando le trabajas para alguien es como de que bueno necesito su opinión y que está buscando en este caso por ejemplo en este inicio pues iniciamos con estos chavos que pues fueron los primeros que llegaron y pues con estos nos ayudamos de hacer varias ideas varias tomas con el carro corte a que cuando estaban todos los demás pues aunque por más que quieras ser muy democrático pues sinceramente no se puede porque tanto el que lleva la marca busca una foto en específico el fotógrafo busca un ángulo específico y pues imagínate estarle preguntando a todos los de la fotografía oigan les gusta esa toma pues mira hijo ya ya es como sale ya no tampoco hacemos milagros ustedes han de preguntar bueno y cuánto tiempo te tardas en hacer una foto no porque han de decir no como unos cinco o diez minutos por mucho en un para tantas personas no bueno es que esto depende de varias cosas y un factor pues es la luz pone que hay un 50 50 en tanto yo la cago en lo que compongo bien que no se queme tanto una imagen quemar pues es como que salga muy iluminada o que salga muy oscura quiero ver qué detalles salen y también depende del ángulo donde lo quiero tomar y también depende de pues el modelo porque muchas veces pues aunque sepan posar hay un factor de parpadear que no lo pueden controlar algunas veces en esta ocasión pasó bastante eso hubo muchas buenas fotos donde dijimos no están muy buenas pero qué crees parpadeaste y hacer la otra y hacer la otra y pongan que en un proceso normal de modelaje pues no tienes que apretar ningún músculo no quiero pensar en este caso como querían lucir los atletas sus músculos pues es de que se quedan 10 y lo espérate 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 y yo estoy intentando componer todavía bien la imagen y yo digo no espérate aguanta un rato ahí y bueno también y al finalizar casi después de unos vídeos me dijo el que lleva la marca oye nos puedes ayudar a grabar unos tiktoks y de por supuesto que sí que haber sinceramente no 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 sabía cómo grabar tiktoks con la cámara porque si he grabado pero unos que ready with me que pues sí son tiktoks pero dije a ver si salen mal pues yo los veo no en este caso pues tenía que entregarse tenía que hacer una toma bonita entonces ya hay varios factores que aquí vuelvo a recalcar debí de haber llevado el estabilizador o sea lo llevé pero no lo utilice entonces aquí debí utilizarlo porque ya cuando pase a edición se divide que a chale se nota que mueve la cámara entonces sabes son detallitos que tal vez a una persona normal no les va a perjudicar tanto pero yo como soy medio perfeccionista si me digo de puta tuviste que haber movido la cámara no vuelve a hacer y vuelve a hacer y aquí otra cosa que nos estaba pasando es que nos estaban corriendo ya al final como habíamos tardado tanto tiempo no sé quién de alguien de la plaza pues contactaría al dueño del gimnasio donde estamos viendo y les dijo que pues había como que revuelto y que no sé qué y que bla 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 entonces en un momento fue como de que chavos no pueden estar aquí ya por favor retírense y fue de pues hay que apurarnos a terminar porque faltan ciertas cosas el tiktok fue como de que apúrate porque esto si lo queremos lo necesitamos y pues ya fue como que ya apresurarnos todo y después nos pasamos al gimnasio y ahí todavía le hice algunas fotos a unos atletas que pues me pidieron y ya con eso pero pues al final de cuentas me gustó y pues los dejo con encuestas que se le ocurrió hacer carimes a carimes a carime y pues algunos no sé cómo llevarlo es que le hablan a la cámara pero no son bloopers porque no pasan nada chistoso entonces te los dejo y dejo de comentar qué tienes que decir al respecto como crees que van a salir las fotos porque la televisión que todo esto que tiene mucha experiencia se organizan bien corte no no como pues experiencia es un poco porque tomó puntos muy bueno mucho pasan las redes sociales en tiktok para que lo sigan y salen su sesión de fotos Algo que se me olvidó decir es que se deben de sacar permisos, entonces, a ver, tenemos fotografías, pues si nos meten de que, ah, están utilizando nuestra marca y la bombada así, entonces hay que hacer una reserva, porque sé que nos van a utilizar como, mira, ahí en Sechín, igual, o sea, estamos en un plan si es que, por ejemplo, ahorita no sé si están en la plaza o son amigos del propio gimnasio. Yo creo que los de la plaza. ¿Tú qué opinas? A ver, tú como espectador, ¿qué opinas? ¿A qué faltó? Tal vez un poquito más de organización para todos, porque eran muchos, 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 para una foto. Hay que empezar a ahorrar para hacer un propio gimnasio, tanto para entrenar y poder sacar fotos normales. Sí. ¡Me espantas! Se ve bien chida la playera, güey. ¿Sí? Sí. No sé. O sea, me gusta, pero siento que también es un poquito más delgado. Mmm, no sé. Oversight es oversight. Yo les digo que tengo que llenarla, o sea, si yo me mando un poquito así, está como esta, de modo, un ciclo. ¿Cómo te sientes, Rosa? Muy rara. Siento que no se pausa. Yo, yo qué sé, repito. Chicas, ¿qué tal sintieron la sesión? Ay, super, suelí medio rara, pero... ¿Mucho calor? Sí, mucho calor. Sí, mucho calor. Estuvo muy bueno. Hacía mucho calor, pero... ¿Qué opinan de la marca? Estoy buena. No compré bien. Muy cómoda. Excelente. Y bueno, gente, esto ha sido todo por este video. Gracias si me acompañaron hasta este punto. Suscríbanse, denle like, comenten cuál fue su mejor parte o qué consejos darían para hacer mejor fotografía. Fue una gran experiencia y me encantó trabajar en esto. Mezclé dos gustos que me apasionan, el gym y la fotografía. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Y de verdad, muchas gracias, compartan y pásenla chido. Bye, bye, gente.